La calle es de todos, pandilleros locos, escucha este sonido, es para todos Entrando en tu barrio, el Dark King domado, el enemigo a la espalda, tu público asustado Ahora con un poco de magia te lo cuento, escucha esta historia, pinche pendejo Destrozaba las camisas de fuerza, todo su esplendor, era inercia, su vida loca, es corta una aventura Bad bitches, Macaroff en la cintura, tu le practicabas el bullying, ahora soy yo tu puto executing Fui un pájaro de mal agüero, neno, tan solo un adolescente callejero Un hospital oscuro, fucking hell, el cementerio esta lleno, estoy seguro This is the house of la 13, atacamos estilo serpiente, nos defendemos hasta la muerte Tus asesinos insane y demente, this is the house of la 13, atacamos estilo serpiente, nos defendemos hasta la muerte Tus asesinos insane y demente El psicópata intenta matarme, le meto un puñetazo, lo siento en un parque, el rey de tu selva, un acoso mafioso, mi tocha pistola, revienta tu coco Si vienes de batalla, trae tu escopeta, juegas conmigo, como una perra, levanta de tu asiento, lucha vato En los guetos, escarro estar a salvo, cuando era joven, no tuve un hermano, para defenderme de estos bastardos Cúrate en blunt, destapa la botella, nuestro estilo, golpeando tu cabeza Es para la raza, es para los narcos, algo me dice, no es mi barrio La casa de la 13 es la casa de los cholos, te veo en primera, en nuestro próximo polo Ha, ha, ha